Hola, hoy os enseñaré ejercicios para seguir fortaleciendo el core Recto anterior, transverso y oblicuos Estos son los músculos que entrenarás con diferentes ejercicios ¡Vamos a por ellos! Comenzamos nuestra tanda de abdominales Con criss cross Este ejercicio a mí me gusta mucho porque es muy completo Se trabaja la parte superior, la inferior y también los oblicuos Manos detrás de la cabeza Te colocas aquí el abdomen ya es muy fuerte, el ombligo fuerte, el core Y empezamos a estirar una pierna y a recoger la otra Fíjate que la que estiro la aprieto, no la quedo floja La aprieto y la que acerco, la acerco mucho Como queriendo ir con el codo hacia la rodilla contraria Respira y suelta Respira, suelta Respira, suelta Intenta no cerrar los codos porque entonces tira del cuello Y el movimiento del cuerpo al lado y al lado Que sea del cuerpo, que no sea de la cabeza solamente Si lo haces así, te haces daño en el cuello Entonces, ahí y ahí La cara va a un lado y al otro pero porque acompaña al cuerpo Eso es, si ves que te molesta el cuello Hazlo solo inferior Y si ves que te molestan las lumbares, puedes hacerlo solo superior Vale, de estas vamos a intentar hacer 32 Cuesta un poquito de trabajo Pero bueno, vosotros seguros que podéis Si no, pues un poquito menos Cada uno lo adapta a lo que puede Siguiente ejercicio Apoyamos la mano en el suelo Y elevamos pierna y brazo contrario A tocarnos el pie abajo Y acercando Arriba Respira Suelta Suelta Bien, de este, como es bastante duro Hacemos con cada pierna 8 ¿Vale? Vamos a por el tercer ejercicio Que lo vamos a hacer boca abajo El cuerpo en línea recta El core muy fuerte El core es el abdomen El ombliguito como apretando hacia adentro Y llevamos rodilla al pecho Apretando la rodilla contra ti Y fíjate en la columna En el cuerpo que está en línea recta Y mi cuello en línea recta también No bajes la cabeza Ahí Y los hombros tampoco los encojas Ahí, con fuerza Si llegáis a hacer 16 Mejor ¿Vale? Intentar llegar a hacer 16 Si tenéis que descansar en medio Hacer 8 Y luego repetir otras 8 Y luego repetir otras 8 Vale ¿Ve? Si ves que te molesta el cuello No se hacen ¿Vale? No Aquí lo que queremos es Fortalecer el abdomen Pero irnos sin otra lesión En el cuello Entonces cada uno Lo adapta lo que puede Y vamos a hacer otro ejercicio Que es un poquito más duro Que si veis que no podéis hacerlo No importa No lo hagáis ¿Vale? Hacéis otro Repetir otra vez Otro ejercicio Es un poquito más duro Bueno Desde esta posición de aquí Empezamos desde aquí Llevamos una pierna atrás Y luego la otra Y la alternamos Es decir Llevo la pierna atrás La derecha La izquierda Y ahora las dos a la vez Un salto abriendo las piernas Que queden las rodillas Ahí entre medio de los brazos Y ahora voy hacia atrás Con la otra pierna Con la contraria Atrás Atrás Un salto La derecha La izquierda Y abrimos Atrás Atrás Abrimos Atrás Atrás Abrimos Como este ejercicio También es bastante duro Os dejo que hagáis solamente ocho Bueno Ahí en ese último No solo trabajamos abdominales Los brazos y las piernas También las estamos fortaleciendo Así es que de paso Pues mira Trabajamos un poco más Os quedo con esos ejercicios Os he dicho las repeticiones Que tenéis que hacer de cada uno Os vuelvo a decir las series De tres a cuatro Si puedes hacer más mejor Tres a cuatro series De cuatro a cinco días A la semana No te los saltes ninguno ¿Vale? Y así vas a notar más resultados Si eres constante Los resultados se ven Ahora Si estamos unos días así Otro no Hoy no tengo ganas Eso no me vale Aquí si dejas alguna vez De una semana Hacer abdominales Cuando vuelvas a empezar Has perdido No has perdido todo ¿No? Pero hombre Ya has perdido esa semana Bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Si no estás suscrito aún Suscríbete Nos vemos Haciendo más abdominales Muchos besos Y hasta el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!